Seguimos ampliando el abanico de actividades que tenés para disfrutar en nuestra zona durante el fin de semana y los integrantes de la asociación Solo Fiestas y Eventos están invitando a la tercera Expo Fiestas y Eventos el próximo fin de semana. Así que para darte más detalles de esta actividad, estamos en contacto con Marcelo Mancilla, que es integrante de esta asociación. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos, Indiana. Mil gracias por el llamado. Gracias. Así mostramos lo que queremos hacer este fin de semana. Sí, estuvimos en las malas, ¿no vamos a estar en las buenas? A ver. Sí, sí, siempre agradecido con ustedes porque la verdad que durante los dos años que estuvimos sin trabajar siempre se comunicaron para ver cómo andábamos y podíamos contar en sus medios cómo la veníamos pasando. Bueno, no terminó prácticamente la pandemia, pero ya estamos en actividades, ya podemos trabajar, ya no hay restricciones de aforos ni de horarios. Qué bueno. Seguimos un poco apretados con las devoluciones de los eventos atrasados y llenos de deudas, pero lo que no nos quita es el entusiasmo. Claro que no. Y en la asociación, claro, en la asociación solo fiestas y eventos de Santa Fe, tenemos programado este domingo en el Molino Franchino, gracias a la gestión de gente del gobierno que nos permitió usarlo gratuitamente, la tercera expo de emprendedores del rubro fiestas y eventos de Santa Fe y la región. Antes se realizaba en la estación Belgrano, ¿es similar a la que organizaban ahí? No, no, no. La nuestra es propia. No sabemos de otra expo de emprendedores. Está la expo moda, la expo boda. Claro, no, porque estabas hablando, esta es la tercera expo, me parecía como que ya una la habían hecho ahí. No, no, la primera se hizo en 2018 en Recreo Sur, donde concurrieron más de mil personas, que para nosotros era un montón. La segunda se hizo en 2019 en Ateneo Inmaculada, con mil quinientas personas. Y esta es la tercera, que por suerte estamos ya en un lugar más céntrico, donde esperamos muchísima gente, porque estamos dentro del paseo de Boulevard, prácticamente. Donde la gente el domingo se sale a dar una vuelta. Y bueno, ¿y qué van a ver ahí? Así que esperamos más de dos mil personas. Vamos a mostrar, empezar a girar la rueda que se detuvo en 2020, el contacto de colegas, entre colegas y colegas con futuros clientes. Como siempre digo, siempre hay gente que cumple años, que se casa, que tiene hijos, que los bautizan. Y ahí siempre estamos nosotros, el pequeño emprendedor de la región, con su catering, con su candivar, con su globología, con sus animaciones, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bueno, así que... La alternativa es ir y saber que van a encontrar en el lugar todo este tipo de servicios para los eventos. Y vamos juntando direcciones de mail, de redes sociales y tarjetitas para cualquier tipo de evento. Para alquilar cualquier, para alquilar mobiliario, para contratar servicio, para una fiesta grande, para una fiesta chica, para bebés, chicos o grandes. Cualquier cosa. Para todo el tipo de fiesta que tengan pensado, está solo fiestas y eventos Santa Fe, nuestro grupo de Facebook, nuestra asociación, con más de 15.000 miembros, es el grupo más grande del país, como siempre lo digo. No hay un grupo dedicado al rubro fiestas como el nuestro acá en la región. Y este domingo nos van a encontrar a todos. Son 50 stands de livings, alquiler de enseres, de decoración, sonido e iluminación, fotografía, repostería. Hay una profe de repostería que va también a dar degustaciones, van a tener degustaciones gratuitas. Y van a contar también con un patio de comida atendido por los distintos caterings de la región. ¡Ay, qué bueno! Todo el pequeño y medio. Sí, donde van a poder degustar los platos que pueden llegar a tener en su evento. Ah, es como una degustación previa. Buenísimo, me encantó. Claro, y muchas veces, ya nos ha pasado en las escuelas anteriores, más de casi todos los colegas han ido con un contrato abajo del brazo y salieron todos muy satisfechos con la expo. A su vez, en el patio de comida, vamos a armar un escenario con muchos shows, bastantes shows. Se notaron un montón. Por suerte, todos saben nuestra situación. Claro, y perdón, con los DJ que también podés contratar para tu fiesta. Perfecto, sí. Tenemos la colaboración de Walter Giordana, de Sauceviejo. Ah, qué bueno. Somos de distintos lugares de la región. Él es el DJ oficial y tiene a cargo todo el sonido y iluminación de los distintos shows que va a haber. Va a estar Mamacora, de Matías Ramírez, ganador de Estrella de Mar de Mar del Plata. Va a estar un ballet de tango. Somos los piratas, un homenaje a los decadentes, con un show completo. Y el desfile de moda de Selena Novias, de vestidos de 15 y de novia. Imperdible, va a estar todo muy lindo. Ay, pero va a estar buenísimo. Y con entrada libre y gratuita. No, me encantó. Nosotros lo que necesitamos es volver a contactarnos con la gente que se perdió, no sé, porque fuimos perdiendo en el camino estos dos años, y que nos vuelva a ver las caras y, bueno, empezar a poner en marcha todos los negocios. Buenísimo, buenísimo. Aparte, todas las propuestas están muy buenas. A partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche. O sea, que podemos tranquilamente... Hasta las 10 de la noche. Sí. Arrancar ahí. Mayormente, mayormente esperamos la explosión de gente después de la comida, 4 o 5 de la tarde. Y pero llegamos juntos ahí para degustar la repostería y después nos quedamos ya... No, 7 de la tarde vamos a tener que arrancar si hay tanta comida para probar, tanto para degustar, para poder terminar a las 10. Sí, y aparte también va a haber barras, sobre todo la parte de los shows va a estar muy buena y obviamente todo el paseo que vamos a armar con distintos stands, unos stands grandes de 3 metros por 3 metros. En las expos anteriores tuvimos lugares más chicos donde los stands eran de 2 por 2. Ahora el emprendedor tiene mucho más lugar para poder mostrar su trabajo. Hay unos livings, va a haber inflables, en realidad todo lo que necesitan del rubro fiestas, mesas imperiales, sillas Tiffany, cómo quedan armadas, para que se vayan con una idea de lo que pueden llegar a ser en su evento, ¿no es cierto? Con entrada libre y gratuita. Lo único que vamos a vender, porque aparte con un buen premio, es si quieren, cada emprendedor tiene un bonito contribución, que los ha regalado a sus amigos, allegados, y esa gente entra y le abrochamos un numerito con 4 cifras. Ah, buenísimo. Y el 16 de abril por Lotería Nacional sorteamos una bota de cerdo con gaseosa y cerveza, una minicierta. Muy buenísimo. Bueno, nosotros tenemos muchos acontecimientos en agenda acá, así que está bueno. Hay gente que se tiene que casar, yo tengo que festejar mis 40 años. Por tercera vez. No, pero bueno, no, 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 tenemos varios. Estaría buenísimo, sí, estaría buenísimo como que vayan, porque ya se van con una idea, incluso ya se pueden llevar el servicio contratado prácticamente. Totalmente, totalmente. La fiesta completa y a muy buen precio, porque el colega emprendedor del rubro está preparado para competir con el gran empresariado local, ¿no es cierto? Como siempre decimos, lo nuestro se hace todo a pulmón, sin ayuda más que de unos pocos, y todo con esfuerzo propio. No, y como está la economía del país, sabemos que si queremos festejar, si queremos celebrar, tenemos que hacerlo con tiempo, analizando bien los costos, pagarlo con posibilidades, y eso es lo que ustedes siempre ofrecen, ¿no? Si estamos pensando ya en una fiesta para fin de año, que es lo que ocurre, para el año que viene, bueno, hay que hacerlo con tiempo. Sí, y para el año que viene, ya vamos a anunciarlo, para el año que viene, si los quieren, en el mismo lugar, el 21 de noviembre, nos volvemos a reunir, ya con, esperamos alguna ayuda para poder hacer una promoción más completa, porque en realidad no tuvimos, pero bueno, queremos mostrarle a la gente, ponerle Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Comercio, quiero decir, que vean que estamos, que hacemos mucho esfuerzo, que somos honestos y que nos mostramos. La gente que da la cara es gente honesta. Tal cual. Marcelo. Y esperamos. Sí. No, 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 decime. Esperamos la concurrencia de más de 2.000 personas. Seguramente van a ser más. Marcelo, abrazo grande, que salga todo muy bien, nos vamos a pegar una vueltita por ahí, así que, bueno, los vamos a estar acompañando y cuando tengan algo que informar, obviamente, estamos aquí dispuestos. Éxitos para este domingo. Mil gracias y, bueno, si me das un segundito, le quiero agradecer sobre todo, como te decía, a Walter Giordano, a Cristian Núñez de Sueños de Ornamentación, que nos hace la técnica, a Walter Pucetto de Horizonte Fotografía, que nos va a hacer las fotos y los videos para que nos quede y poder mostrarlos, a Esteban Lerati, que nos hizo la gráfica, y a todos los emprendedores que participan, porque en realidad uno tira la idea, pero si no se suman no podemos hacer nada. Así es. Y se sumaron con mucho entusiasmo y, bueno, nos van a ver ahí y los esperamos para que puedan degustar lo mejor de nosotros. Totalmente. Gracias, Marcelo, y nuevamente éxito para el domingo. Sí, gracias. Marcelo Mancilla, integrante de la asociación Solo Fiestas y Eventos, esta gran fiesta, esta expo fiestas y eventos, el próximo domingo en el Molino Fábrica Cultural, desde las 2 de la tarde y hasta las 10. ¿Te da ganas de hacer fiestas? Sí, sí. Está buenísimo. Nada mejor que tener una buena fiesta, bien organizada. Obviamente que te asusta un poco, te asusta un poco cuando te dan... Qué lástima que llegue tarde yo con mi casamiento, si no... Sí, y bueno, pero a ver, siempre es momento para celebrar. Podés, por ejemplo, hacer la fiesta del primer aniversario o los primeros 6 meses. Ah, es bueno. El medio año. Anita se tiene que casar todavía. Claro. No hagas esa cara, Anita. Queremos fiesta. Esa sonrisa. No quiero nombrar a otras personas. No, soy joven, Guille, todavía lo vamos a dejar en paz. Vos podés hacer tus... Los números asustan, pero hay opciones. Yo hay opciones para todo. Yo puedo hacer mi cumpleaños de 40. Sí. Claro. Ah, 35, pensé que era. No, 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 ahora, no, a fin de noviembre creo que tengo que reconocer que voy a cumplir 40 años y voy a ver si lo sale. Tenemos que decir que los dos años de pandemia fueron perdidos. Hay que recuperarlos. Edad 2019 tenemos todos. Claro. Vos sabés que, hablando de casamientos, hay un chico... ¿Hay anuncio? No, ni loco. Ponémelo, ponémelo, ponémelo en... Ni loco, ni loco, pero... No, no, no. Otra vez se dio en una junta de primos, charlando de los precios y quién se casaba, quién no. Ya tenemos todos en edad de que tenés uno que se va a vivir por seis meses a Europa sin boleto de vuelta y otro que está casado con hijos y qué sé yo. Y bueno, una persona de Santa Fe, ¿sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? Se casó en enero y no quería tantas fiestas solemnes, sino que hizo una pool party con catering. Ajá. Entonces vos ibas de malla y una camisita a mangas cortas. Claro. Con un catering enorme como un casamiento y en un momento ya te sacabas la camisa y era una pool party hasta todo el día, todo el fin de semana. Eso está buenísimo. Excelente. Eso está buenísimo. Me pareció una idea tremenda. Ajá. Así que bueno, hay opciones para todos y todas. A mí me encantan las fiestas. A mí. Me encanta. Sí, a mí también. Me encanta. A mí me gusta. Voy con hambre, con sed, con ganas de bailar. Yo me bailo todo, me bailo todo. Me tienen que sacar de la pista. Es más, me han sacado de la pista. Y que no aparezca un karaoke, que no aparezca un micrófono porque me pones Gilda, me das un micrófono y ya está. Se armó hasta las 7 de la mañana.